Tengo un vestidito rojo y un lindo conejo azul Soy una buena amiga y ya me conoces tú Mónica es mi nombre, ven y vamos a cantar La vida es divertirse, es jugar y estudiar Ella es la más fuerte del grupo Es bajita y gordita también Con sus dientes que son de conejo Hay que verla sonreír y disfrutar Tengo muchos amiguitos y mi conejo Sansón Me gusta hacer lo que quiero, eso lo sabes tú Me gusta mucho la escuela, ven vamos a estudiar Todas las cosas lindas que nos van a enseñar A veces mis amiguitos me hacen enojar Pues dicen que soy bien duda, gordita y mucho más Por eso yo les respondo con fuerza y decisión Tomo mi conejito y un buen susto que les doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!